El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya felicitó a Claudia Sheinbaum Pardo por su triunfo al resultar ganadora durante la jornada electoral del domingo 2 de junio y refirió que una buena relación permitirá sacar adelante a Michoacán. El mandatario afirmó que Claudia Sheinbaum contará con su respaldo personal y con el del gobierno de Michoacán, y destacó que después de dos siglos del México independiente, sea una mujer la presidenta del país, lo cual debe mantenernos con orgullo, expresó. Asimismo, Ramírez Bedoya refirió que Claudia Sheinbaum ha señalado que los apoyos sociales por parte del gobierno federal continuarán para la población. Dijo que se rompió a nivel nacional y en Michoacán, con los malos augurios de que la elección transcurría por un camino desafortunado, informó Parred 113, Los Macervantes.